No hay nada más natural y sano que pasear al aire libre Utilizar el cuerpo como instrumento para moverse a través de la fuerza o energía del hombre a bordo de patines es una sensación gratificante para algunos La falta de escenarios deportivos para el entrenamiento del patinaje ha hecho que los padres de familia y deportista hagan sus entrenamientos de alto rendimiento en las vías del Caquetá Es porque hay muchos niños que quieren salir adelante, tienen una buena mentalidad para mí van a llegar a ser grandes, cuando grandes van a llegar a patrocinar, van a ser unos campeones porque les veo mucho potencial a estos niños, se sienten muy buenos porque se ve una alegría muy potencial al compartir con ellos, en alegrarlos para que sigan con su carrera porque el patinaje no es un deporte para nosotros, el patinaje es nuestra vida y nuestra pasión Cada ocho días este grupo de deportistas acompañado de sus padres emprenden la travesía desde Florencia hasta Belén de los Andaquíes dejando como resultado un cúmulo de medallas en las competiciones nacionales Porque es un deporte muy saludable, muy bonito, de formación para nuestras vidas también es porque a nivel nacional e internacional hemos avanzado mucho también les queda una invitación de que practiquen este deporte, que es muy bonito Los planes de contingencia y la logística de la ruta es planeada, desarrollada y ejecutada por los padres de los jóvenes deportistas quienes disfrutan ver a los futuros campeones avanzar a otro nivel deportivo Y el acompañamiento que hacemos los padres de familia a los niños es constante somos perseverantes con tal de que los niños cada día mejoren su técnica y sean fuertes al momento de participar en las diferentes competencias a nivel nacional El profesor la planea cada ocho días los domingos y cada vez se va mejorando más y se va ampliando el kilometraje para que los niños mejoren su resistencia Ellos han mejorado muchísimo, lo hemos visto en las diferentes competencias a las cuales hemos participado Por una parte el Caquetá carece de escenarios deportivos hay uno en Florencia y uno aquí en el municipio de Belén de los Andaquíes pero ellos se encuentran en muy buenas condiciones y entonces se hace necesario buscar otros lugares para mejorar el rendimiento Los frutos de la preparación se evidencia en cada competencia las cuales exigen la búsqueda de eventos deportivos en otros departamentos circunvencinos Nosotros tenemos un objetivo trazado El objetivo es, anualmente nosotros tenemos una competencia que ya la formalizamos y es el, vamos a organizar el segundo festival de escuelas de formación entonces nosotros nos preparamos a nivel de eso entonces ellos están motivados para esa competencia entonces sobre esa competencia, entonces hacemos estos trabajitos y obviamente disciplinadamente y con mucho esfuerzo los niños hacen eso para que ellos se motiven para venir a estas rutas Se les trabaja mucho la parte de preparación física, preparación técnica se trabaja también estrategias trabajamos pruebas de habilidad, pruebas de velocidad y pruebas de fondo A nivel de cada competencia que tenemos los niños durante los dos años que venimos trabajando con ellos hemos obtenido muchos títulos así lo mismo pues empezamos obviamente empezamos desde un nivel bajo obteniendo también derrotas pero a través de esas derrotas hemos obtenido muchas experiencias y a través de esas derrotas hemos adquirido muchas experiencias y ahora estamos disfrutando de los títulos que estamos adquiriendo con los niños Moverse a través de los patines es una actividad que cada día más se promueve para fomentar el ejercicio y evitar la contaminación que por estos días las cifras van en aumento